Vamos a temblar delante de su presencia en este día Primeramente abramos nuestras Biblias En el libro del profeta Jeremías Capítulo 1 Versículos 18 y 19 Y vamos a poner o a tener una continuación Del mensaje de anoche Óigame Está bueno esto, ¿verdad? Así que las personas que estuvieron en la noche de ayer Pues se gozaron en el mensaje de ayer Que trajo nuestro hermano Harry Y en este día nos vamos a seguir gozando En la Palabra de Dios Y alábalo que él es bueno Alma te adora, Señor Jeremías, capítulo 1 Vamos a considerar el versículo 18 y 19 Eso es que esa alabanza fluya, fluya Fluya, fluya en este día Voluntariamente No hay nada más hermoso en el mundo Que una alabanza voluntaria Que una alabanza que no sea empujada Cuando el pueblo alaba al Señor por gratitud Esa es la alabanza que rompe las caderas del diablo ¡Santo eres Dios! Oígame, yo siento el poder de Dios Se siente la unción de Dios moviéndose en este lugar Leemos la Palabra de Dios Contra los reyes de Judá Sus príncipes, sus sacerdotes Y el pueblo de la tierra Y pelearán contra quién Dígalo, contra mí Pero no me vencerán, dígalo Pelearán contra mí Pero no me vencerán Porque yo estoy contigo Dice Jehová ¿Para qué? Pelearán contra mí Pongan la Biblia un momentito allí en el asiento Dice una palmadita en el pecho Y diga Pelearán contra mí Dígalo de nuevo Pelearán contra mí Y no me vencerán Porque yo estaré contigo Dice Jehová Para librarte ¿Cuántos creen que Jehová está con nosotros? Para darnos la victoria Para librarnos de la maldad Para librarnos de la destrucción Clamemos a Dios ahora Gracias Padre por tu palabra Gracias Señor Porque tú has prometido estar con tu pueblo Has prometido estar con nosotros Para librarnos Para darnos bendición Eso es, yo quiero escuchar al pueblo Hablando con Dios Cierra tus ojitos y habla con papá ahora Papá quiero ver tu nube en este día Señor Quiero verte haciendo cosas nunca antes vistas Quiero verte haciendo cosas nuevas Quiero ver en este día salvación y liberación De las almas y de los espíritus Quiero ver en este día milagro Que tu palabra redare guña y levante Para tu gloria y para tu honra Padre úsame Señor Úsame como tú quieras Para bendición del pueblo Que amas oh Dios Y que en este día se levanta Para bendecir y alabar tu nombre Por esto yo reprendo a todo demonio Que quiera obstaculizar la alabanza Todo espíritu de inmundicia Que quiera cerrar las bocas Que quiera poner cansancio Para que no te alaben Todo espíritu de maldad Que quiera destruir la alabanza Y que esta alabanza siga fluyendo Dios Para que los muros del diablo Caigan a nuestro alrededor Y nosotros bendecimos en este día Padre En tu nombre te damos la gloria Y la honra Levanta tu mano derecha al cielo Ay, ay, ay Los valientes van a decir esto conmigo Primero cierra tu puño derecho allí Y repite conmigo Lo que es mío Es mío Ay, ay, ay Vamos a ver un poquito más fuerte en este día Con autoridad Todos juntos Uno, dos y tres Lo que es mío Es mío Santo eres Señor Mi alma te adora papá Lo que es mío es de quién Mío Mío Pueden tomar asiento en este día Y si se atreven desde sus asientos A darle un aplauso de alabanza papá Lo bueno de aquí es que el alabanza es de gratis No se le cobra por alabar a Dios ¿Cómo es que es el tema? Lo que es mío Lo que es mío es mío Vamos a considerar O a comenzar este mensaje en este día Vamos comenzando primeramente por Santiago Pudiéramos comenzar Santiago capítulo 1 Versículo 17 No tienen que buscarlo Si quieren búsquenlo como quieran Pero hay algo tremendo en este versículo poderoso De la palabra del Señor La Biblia dice Que toda dádiva Y todo don perfecto Desciende ¿De dónde? Eso es Desciende de lo alto Desciende Del cielo Del padre de las luces En el cual no hay mudanza Ni sombra De variación En otras palabras Todo regalo Toda sanidad Toda bendición espiritual Toda bendición económica Toda bendición material Bendición física Bendición familiar Todo regalo Desciende del cielo Toda sanidad Y milagro Toda salvación Y liberación Todo gozo Y paz Desciende del cielo Del padre de las luces En el cual no hay mudanza Ni sombra ¿De qué? De variación Dios no varía Dios no tiene niños hermosos Niños escogidos Niños bonitos No En el pueblo En el pueblo de Dios Entre los que servimos a Dios Para Dios Todos somos iguales Y a todos Nos quiere bendecir De gran manera ¿Cuántos alaban al Señor Por eso? ¿Y sabe qué? Es por esto Que en este día? Yo he venido aquí a este lugar Buscando personas Que estén cansadas Pero no solamente La estabilidad económica La estabilidad económica La bendición familiar Porque en este día En el nombre de Jesús Yo te digo Que lo que es mío ¿Es de quién? Es mío Dale una alabanza al Señor En este día que le fue Desciende del cielo Lo del Padre de las luces Dios quiere que nosotros vivamos En bendición Dígalo en bendición ¡Oh, santo Dios! Cualquier persona Que venga a decirte Hermanito Para ser cristiano Es necesario Que vivas así En tristeza ¿Sabes? En depresión Que vivas así Apocadito Eso es bueno Para que te desarrolles Como cristiano ¿Sabes? Que vivas siempre triste Así como tú estás Pues entonces Cuando te digan así Reprende al diablo En tu corazón Y dile hermanito Con todo el amor Yo te digo Que no es así Porque en la palabra Del Señor Dice claramente Que por sus llagas Yo he sido sanado Que Él llevó Todas nuestras dolencias Y que el castigo De mi paz Fue sobre Él Así que Él pagó Un precio Para que tú Estés en paz Para que tú Estés en bendición Para que tú Tengas felicidad 24 horas al día Alaba al Señor ¿Cuántos creen Que se puede vivir En felicidad? ¿Cuántos creen Que se puede vivir En gozo? En medio de la tribulación En medio de la angustia ¿Cuántos creen Que se puede vivir En bendición? Oiga El castigo De mi paz Fue sobre Él Fue sobre Él Dios pagó Para que yo pudiera Tener paz Así que cuando el diablo Quiera venir a robarme La paz Cuando el diablo Quiera venir a robarme La estabilidad espiritual Para traerme tristeza Y depresión Yo me voy a levantar Y le voy a decir Diablo Dame la paz Porque Cristo Pagó por ella Y lo que es mío Es mío En el nombre de Jesús Oh gloria a Dios Nosotros tenemos El poder ¿Usted lo cree? Amén Dígalo Yo tengo el poder Mateos capítulo 10 Versículo 1 Dice Y Jesús Llamando a sus discípulos Les dio toda la potestad Dígalo Toda la potestad Eso es Le dio toda la potestad Para reprender A los espíritus inmundos Y para que sanacen Toda enfermedad Lucas capítulo 9 Versículo 1 Lo dice un poquito Más específicamente La palabra de Dios dice Y Jesús Llamando a sus discípulos Les dio el poder Para que reprendiendo A los demonios Sanacen Toda enfermedad En otras palabras También hay enfermedades Que son causadas Por espíritus De inmundicia Y por demonios También hay enfermedades Naturales Que vienen al cuerpo Pero no importa Aún cual sea La enfermedad Dios pagó También por tu sanidad Reclama tu sanidad En este día Como decía El mensaje de ayer Y yo dije Que iba a ser Una continuación Del mensaje de ayer En este día Vamos a proclamar En el nombre De Jesús Lo que Dios Ya nos ha dado Por derecho Hemos dicho Que nosotros tenemos El poder El poder Aquellos que han Escuchado el testimonio Que el Señor Me dio En aquellos 40 días De ayuno O 41 días Pudiéramos decir A que cuando el Señor Me saca del cuerpo Y estoy en el espíritu Allí en la ciudad De Filadelfia Y me empieza a mostrar Tremendas visiones Llego al mismo infierno Recuerdo Que antes de llegar A este lugar Esto me ocurrió Dos veces Me ocurrió En una de las calles Que estábamos caminando Aquí en la tierra Y recuerdo Que mientras caminábamos Yo veía espíritus De inmundicia Que se metían En todas partes Tratando de destruir Al hombre Satanás Quiere destruir La Biblia dice Que él anda Como león Rugiente Buscando A quien Devorar Eso es Él quiere Devorarte Y quiere Destruirte Así que yo veía A los demonios Como caminaban Por las calles Para robarle La bendición A las personas Pero recuerdo Que mientras yo iba Caminando Jesús iba Delante de mí Y esta fue La primera vez Que ocurrió Yo empecé a ver Como del cuerpo Espiritual del Señor Empezó a emanar Una luz Y mientras aquella luz Se hacía más y más fuerte En aquel lugar En aquella calle Aquella calle Los que pudieran ver Espiritualmente Podían ver Como la calle Se iluminó Aquella noche Y todas aquellas sombras Todos aquellos demonios Todas aquellas formas Tenebrosas Al sentir Aquella luz Empezaron a correr Hermano Y a tratar de esconderse Entre las sombras Como yo he dicho Anteriormente Yo le soy sincero En mi corazón Yo decía Ajá Y esta corran Para que aprendan Que en Cristo Hay poder Y en Él Hay que temerle Hay que correr Delante del Señor Pero recuerdo Que el Señor Me dijo Dio una media vuelta Y mirándome Me dijo Esta luz Que tú ves Que emana De mi cuerpo Es el mismo poder Que yo le he dado A mi iglesia Para que ni las puertas Del infierno Prevalezcan En contra de ella ¿Usted cree Que tiene ese poder? ¿Usted cree Que tiene esa potestad? Jóvenes Ustedes creen Que tienen ese poder Pues no hay Diablo Ni demonio Que se levante En contra de tu vida Para que Dios Nos ha dado El poder Sería la pregunta Para que Para que tenemos El poder Esto lo pudiéramos Encontrar En Tito Capítulo 3 Desde el versículo 4 En adelante Dice la palabra Dice la palabra del Señor Pero cuando se manifestó La bondad de Dios Y su gran amor Para con los hombres Nos salvó Dígalo Nos salvó Oye pero me llama la atención Que la palabra de Dios Sigue diciendo No por obra de justicia Que nosotros hubiésemos hecho Sino por su gran amor Por su misericordia Por la renovación Y por la regeneración Del Espíritu Santo El cual derramó Abundantemente Sobre nosotros Para que Conforme A la gracia Conforme A su gracia Viniésemos A ser Herederos Conforme a la esperanza En la vida eterna Entonces Ahí está el punto Para lo cual El Señor Nos ha dado El poder Para nosotros Reclamar Nuestra herencia Cuando una persona Muere aquí En la tierra ¿Verdad? Aquí en el mundo Hay muchas personas Que tienen mucho dinero Dejan millones De dólares En el banco Y dejan una herencia Para los familiares Para los hijos Los hijos reciben La herencia Pero nosotros Como hijos De Dios Tenemos una herencia Aún mucho más grande ¿Cuál será Esta herencia? Pues el salmista David dice ¿Cuál es Esta herencia? Él levanta Sus manos Al cielo Y dice Jehová Es la porción De mi herencia ¿Cuántos creen Que Jehová Es nuestra porción De la herencia? Él es nuestra herencia Él es nuestra bendición Entonces Dios Nos ha dado El poder Para reclamar Nuestra herencia Veamos entonces Lo que dice En Gálatas Capítulo 4 Versículo 7 Dice Así que ya no eres Esclavo Diga Ya no soy esclavo Sino hijo Ay, 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 ay Ya no somos esclavos Un día estuvimos esclavos La palabra de Dios Dice Porque el Dios De este mundo Según el entendimiento De las personas Para que no le resplandezca La luz Del evangelio Así que estuvimos esclavos Estuvimos atados Hacíamos lo que el diablo Quería que hiciéramos Vivíamos una vida De destrucción Pero ya no somos esclavos Ya somos el pueblo De Israel Espiritual Libertado De la esclavitud Y ahora somos Hijos De Dios Oiga Y vea lo que sigue diciendo En el versículo 7 Y si hijos También somos Herederos Herederos De Dios Por medio De Jesucristo Nuestro Salvador Dale un aplauso Al Señor En este día ¿Cuánto creen Que nuestro padre Es bueno? Hijos De Dios Recuerdo que por allá Por las montañas Suecas De Suiza Se había Se encontraban Verdad Uno de estos pueblos En estos grandes Picos empinados Se encontraba Un grupo de turistas Ellos habían llegado Para ver la fauna La flora Y sobre todo Para ver las aves De estos grandes picos De estas grandes montañas Ellos eran amantes De las aves Y ellos cuentan Que iban caminando Y en un precipicio Hay muchos precipicios Ustedes saben Lo que es un precipicio ¿Verdad? Un barranco En uno de estos barrancos En el medio De aquel barranco Al fondo Vieron un nido En este nido Habían unos huevecillos De una ave Muy exótica Que ellos amaban En gran manera Y dijeron Wow Tenemos que conseguir Estos huevos Para mirarles De cerca De esta ave Queremos verle Así que miraron A la izquierda Y vieron un niño Por ahí Que estaba corriendo Y ese niño Saltaba Y brincaba Y se iba Por la loma Y bajaba Bueno usted sabe Como son los niños De inquietos ¿Verdad que sí? Y allá Por ahí vi Algunas hermanas Que dicen Me lo dice Y ahí hay Bueno ese Uno de estos niños Inquietos ¿Verdad? Y le llaman Al niño Muchacho Venga acá Queremos que Que tú hagas algo We got green money For you Tenemos dinero De los Estados Unidos Dólares Te vamos a dar Si tú haces Algo bien simple El niño Se le quedó mirando Si dígame ¿Qué hago? Bueno yo tengo Esta soga aquí Te vamos a amarrar Esta soga De la cintura ¿Ok? Y pues te vamos A bajar bien Cuidadosamente Por el barranco Ese que está allí Y mientras te bajamos Tú vas a agarrar Uno de estos huevecillos Y los vas a traer De vuelta Para que nosotros Lo miremos Y pues así Nosotros te vamos A apagar No te preocupes El niño Se quedó mirando Y le dijo Mira Yo seré niño Pero no soy tonto ¿Sabes? No, 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 no Soy niño Pero no soy tonto Déjame decirte No importa que venga Contra mi cuerpo físico Contra mi familia Contra mis hijos Si tuviera Contra mi matrimonio Si estuviese casado No importa que venga Contra mí Jehová Hará de mí Una ciudad fortificada Como dice Jeremía Un muro de bronce Como dice Jeremía Y pelearán Contra mí Pero no me vencerán Porque Jehová Estará conmigo Para darme la victoria Dale fuerte Ese aplauso Al Señor Aleluya Aleluya Estará Conmigo El ladrón Siempre ha sido el mismo Juan capítulo 10 Versículo 10 Dice El ladrón Vino para qué Para matar Para hurtar Y para destruir Para matarnos Espiritualmente Así robar nuestra bendición Y destruir Muestra alma En el infierno Más que sigue diciendo Pero yo Dice Jesús He venido ¿Para qué? Para que tengan No solamente vida No, 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 no Diablo te equivocaste Y no solamente vida Sino que vida ¿En qué? En abundancia Lo que Dios te quiere dar Te lo quiere dar En abundancia Espiritualmente No te conformes Con lo que tienes Dios no quiere Que seas un cristiano Conformista Espiritualmente Dios quiere Que tú busques Más y más de él Por eso dice Yo amo a los que me aman Y me encuentran Los que diligentemente Buscan mi nombre Dice Jehová Así que no es suficiente Venir tres, cuatro veces A la semana A la iglesia A cantar Me voy con él Y me voy con él Y me voy con ¿Con quién? No Hay más que eso ¿Por qué? Porque tenemos un enemigo Que quiere robar Nuestra bendición No importa Quienes seamos No importa Cuál sea nuestra edad Seamos niños Jóvenes, adultos Damas, caballeros, ancianos No importa Quienes seamos Hay un enemigo Que quiere destruir Tu vida Y que está trabajando 24 horas al día Para robarte Lo que Dios Te quiere dar Y si tú No te pones Presto Y pones atención Te lo va A robar Por eso La palabra del Señor Hablando Pablo dice No descuidemos No nos descuidemos Ni tampoco Tengamos por ignorante Las acechanzas Del enemigo Tenemos que conocer Cuáles son Sus acechanzas Y conocer Cómo él quiere Destruir nuestra vida Porque él siempre Ha sido el mismo ¿Qué les parece Si nos vamos De viaje en este día ¿Nos vamos de viaje? ¿Quiénes se van De viaje conmigo? Ah, pero se van Poquititos conmigo hoy Bueno, pues vámonos Por ahí Que se vayan conmigo Nos fuimos de viaje Entonces Agárrense de sus asientos Ahí nos vamos volando En el tiempo ahora Nos vamos a tres capítulos De la Biblia Primera de Samuel Capítulos 4, 5 y 6 Nos cuenta una historia Causante en el pueblo de Israel Una historia impactante La Biblia dice Que el pueblo de Israel Quería vivir en victoria ¿Cuántos son los que quieren Vivir en victoria? Pero no podían Dice Pablo Pero lo que hago No lo entiendo Pues no hago el bien Que quiero Si no el mal Que aborrezco Ese es el que hago Y si no hago El bien que quiero Entonces entiendo Que el mal está en mí Yo sé que en mí Esto es en mi carne No mora el bien Porque el querer Hacer el bien Está en mí Pero no el hacerlo Porque conforme Al hombre interior Me deleito En la ley de Dios Pero encuentro Otra ley Que se revela En contra de la ley De mi mente Y que me lleva Cautivo a la ley Del pecado Que habita en mis miembros Miserable de mí ¿Quién me librará De este cuerpo de muerte? Pablo quería vivir En bendición Pero no podía Mire Y él conocía la ley Conocía las palabras De los profetas Conocía todo el judaísmo Y no podía vivir En victoria No podía vivir En bendición ¿Cuántas veces Te has levantado Y quieres orar Y quieres buscar al Señor Pero hay algo Que te lo estén pidiendo Hay algo Que te está robando La fortaleza Joven Hay algo Que te está robando El deseo De servir a Dios Hay algo Que te está robando El deseo De buscar a Dios En tu familia Hay algo Que te está robando La bendición De Dios Y en este día Ese algo Se tiene que ir Porque lo que es mío Es mío Y no me lo va a quitar En el nombre de Jesús Por eso es que sigue diciendo Pablo Pero yo doy gracias A Cristo Jesús Que me ha librado De la ley Del pecado Y de la muerte Porque lo que me era imposible Por medio de la ley Ahora me es posible Por medio de la sangre De Cristo Jesús Dale un aplauso A la sangre de Cristo Esa es la que nos liberta Esa es la que nos bendice Así que el pueblo También quería vivir En bendición Pero no podía ¿Por qué No podía? Lo encontramos En el capítulo 6 La palabra del Señor Dice Que el pueblo Estaba En desobediencia Oígame un círculo vicioso Que tenía el pueblo de Israel Buscaban a Dios Estaban allí en la cima En la victoria Empezaban a buscar Otras cosas Y se iban por ahí Y por ahí Y por ahí Buscando Dios Y buscando cuantas otras malicias Y haciendo cuantas otras cosas Y entonces vivían en derrota Se los llevaban los otros pueblos Por ahí Los esclavizaban Y cuantas cosas Recuerdo Aun cuando pasó Lo de septiembre 11 Y otras cosas Tantas personas Que se levantaban Hasta por televisión Y por todos lados Decían Pero si Dios existe ¿Por qué Dios Es que entonces Nos manda tantas cosas Y por qué Dios Permite tantas cosas Si nosotros Somos tan buenos ¿Qué crees de eso? Romanos Capítulo 1 Versículo 21 Dice Pues habiendo conocido a Dios No le glorificaron Como Dios Sino que se envanecieron En su propio entendimiento Y su negro corazón Fue entenebrecido Pues ignoraron La gracia de Dios Y tomaron la gloria Del Dios incorruptible Por semejanza De hombres corruptibles De aves De aves De cuadrúpedos Y de reptiles Por lo cual Y ahí es donde Está el punto Dios los entregó A la inmundicia En las propias En las propias concupiscencias Y estamos bien Y estamos bien Y estamos mal Y ahí estaban En desobediencia Y pues estaba En destrucción Los filisteos Estaban robándole Toda la bendición Cada vez que se iban En batalla En contra de los filisteos A los filisteos Le ganaban la batalla Y sabe que muchas veces Caemos en un error Ay, ay, ay Ay, yo siento a Dios Creo que Dios Está hablando ¿Usted cree que Dios Está hablando en este día? ¿Cuál es el error? Creemos que venimos A la iglesia Y Cae una marita mágica Y se fueron Todos los problemas Nada más por entrar En la puerta de la iglesia Ya somos Personas diferentes Ay, si fuera así Qué bueno sería Hermano Hacer todo lo que yo quiera Y venir a la iglesia Y ya Tranquilo Y el pueblo de Israel Creía que las cosas Era así también Así que decían Ay, yo sé Lo que nos va a traer La victoria Ya sabemos Lo que nos va a traer La victoria Vamos a buscar El arca de Jehová El arca del pacto Y la traemos aquí Con nosotros Y esa nos va a dar La victoria Se fueron y buscaron El arca del pacto Y la trajeron A Evenecer Donde estaban acampando En contra de los filisteos Y sabe qué pasó Al otro día Se levantaron En contra de los filisteos Los filisteos Mataron a 30 mil hombres Y se robaron El arca de Jehová Yo soy deudor Yo soy deudor Yo soy deudor Y me hizo pentecostal De la cabeza Pero ahí venimos Ay, ya Llegó a la iglesia Ya toda esta cosa Ya estoy El gozo Ya va a venir Y empezamos ahí Yo tengo un gozo En mi alma Ay, gozo En mi alma ¿Sabe lo que es El templo de papá? La iglesia Es el lugar Donde el cristiano Refleja La vida diaria Que vive Con el Señor Constantemente Ese es el templo De Jehová Oh, santo Dios Me parece que hay Un montón De vagabundos Por allí Que quieren ser Sangano Usted sabe lo que es Sangano ¿Verdad? Que vive De otras cosas Y en vez de estar Ayudando a aquellos Que necesitan ayuda De verdad Personas de hasta 50 años En el Evangelio Ay, no Venimos a la iglesia Solamente Para otra No, no, no Aquí nosotros Como cristianos Maduros Ayudamos a aquellas Personas Reflejamos a Cristo En nuestro corazón Y por el reflejo De Cristo En nuestra misma Al avance Y nuestro diario Vivir Podemos ayudar A las personas Que están destruidas A levantarse Y a seguir Hacia adelante Esa es la gran Comisión Esa es la comisión Del cristiano Esa es la comisión De aquella persona Que puede decir Lo que es mío Es mío Y como es mío Yo puedo darle A los demás Alábala al Señor Que le bueno Bueno, rapidito Para terminar Ya sabemos Que Dios nos ha dado La bendición Y que nadie No las debe De robar Pero ¿Qué podemos Hacer para esto? Vamos a ver Los consejos Que le dio Samuel Al pueblo Rapidito Vamos a ver Tres consejos Tremendos Primeramente Dígalo Cerrar la ventana Ese es el primer consejo Si usted no cierra La ventana La ventana Mire Le van a robar Hasta el perro Todo Hasta el pececito Que tiene ahí Se lo van a robar Yo no sé Si por aquí Pastor Roger Es como por allá Por Filadelfia Pero si allá En Filadelfia Usted deja la ventana Una abierta De noche Mira hermano Yo le aseguro Que al otro día Puede glorificar a Dios Si no se le robaron Hasta los muebles Mientras usted dormía ¿Sabe? Así que Jesucristo mismo Hablando Dice Que el ladrón Y el salteador No entra por la puerta Sino por donde Por la ventana Así que Muchas veces Nosotros dejamos Ventanas abiertas En nuestra familia Ay Dios mío Pastor Pero por qué Mis hijos Están tan rebeldes Y por qué Mis jóvenes No quieren buscar a Dios Y por qué esto Y lo otro Cuando vamos a la iglesia Y está verdad Cuantas otras cosas Y cuando vamos después A la casa Pues están las novelas Y están Los otros programas 24 horas al día Prendida la televisión No hay un momento Para buscar a Dios No hay un momento Para orar en el hogar Como una familia No hay un momento Para reprender al diablo Hay ventanas abiertas En nuestra familia Y queremos que la bendición De Dios se quede Y queremos que el poder De Dios se quede ¿Cómo se va a quedar Si no cerramos la ventana? Tenemos que cerrar la ventana Para que el diablo No se robe la bendición ¿Cuánto están conmigo En esta tarde? Aleluya Oh gloria a Dios Si mi pueblo Se humillaren Y buscaren mi rostro Y se apartasen De sus malos caminos ¿Entonces qué? Yo oiré Desde los cielos Y perdonaré sus pecados Y sanaré su tierra Pero entre cuánto El diablo va a seguir Robándote la bendición Así que Samuel le dice Al pueblo Primeramente Tienen que humillarse Delante de la presencia De Dios Para que los filisteos Le devuelvan el arca ¿Cuántos quieren Que los filisteos Nos devuelvan el arca De Dios? Aleluya Aquellos que han sido Robados por el diablo Hoy es la noche De gritar al cielo Y reclamar Lo que te pertenece Pudiéramos decir Aún mucho más Acerca de esto Pero vamos Al segundo punto Después de que el pueblo Cierra la ventana Y empieza a buscar al Señor El segundo paso es Dígalo Actuar Con autoridad ¿Cuántos creen Que Dios tiene autoridad? Ay, 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 ay Pues con esa autoridad Agárrelo usted Y actúe con autoridad Cuando usted tiene Las ventanas cerradas De su hogar El diablo No tiene que ver Nada con usted Nuestro enemigo No tiene que ver Nada contigo Así que con autoridad Usted le puede decir Tú no tienes que ver Nada conmigo Tú no tienes derecho A lo que me pertenece Así que me lo tienes Que dar Ahora Así que el pueblo Mandó a buscar El arca Con autoridad Pero los filisteos Todavía no reconocían La autoridad Del pueblo de Israel Ah, si esta gente Acá rato le vencemos Es que el enemigo Cree que nosotros Muchas veces Podemos ser los mismos Pero ¿sabe qué? Por eso es que nosotros Tenemos que demostrarle Lo contrario a nuestro enemigo Porque Dios Tiene autoridad Tiene tanta autoridad Que cuando se le llevaron El arca Y la pusieron allá En Dacro Que la metieron En el templo Del rey Dagón Del gran Dios De los filisteos De ese demonio terrible Esa gran estatua Pusieron verdad La arquita de Jehová Del pacto Allí mira Dagón Te traemos este gran regalo Para ti Para nuestro Dios Para nuestro Dios Se fueron bien contentos Y al otro día Cuando amaneció Llegaron los sacerdotes De Dagón Al templo Y cuando llegaron Al templo Encontraron Que esa estatuota Tan grande Estaba de rodillas Delante Del arca De Jehová Esa es la autoridad De papá Pero como es posible Se le partieron Los pies Y cayó de rodillas La arreglaron Y la pusieron Ay nuestro rey Mira Te vamos a poner Imponente allí Ay imponente Dijo Jehová Imponente Se fueron a dormir Al otro día Cuando llegaron Encontraron A Dagón De rodillas Otra vez Y le faltaba La cabeza Y le faltaban Los brazos Para que cojan Y aprendan Que Jehová Tiene autoridad Así que cuando autoridad Con la autoridad De Dios No la nuestra La de Dios En nosotros Nosotros podemos Proclamar Lo que es nuestro ¿Sabe por qué? Después Ellos empezaron A salirle Tumores Y cuantas cosas Mire Se le empezaron A meter Unas ratas Yo no sé Si alguna persona Ha viajado A Nueva York Pero mire Las ratas De Nueva York Se le empezaron A meter A los filisteos Allá En Brooklyn Hermano Hay unas ratas Que son como De dos metros ¿Sabe? Gordas Como perros Ay, ay, ay Y cuando Esa rata New Yorkina Se le empezaron A meter A los filisteos Allá Ay Dios mío Jehová Ahora Reconocemos Que Jehová Verdaderamente En el tiempo Siete meses El número Siete Refleja Perfección El número Siete Refleja El tiempo De la voluntad Perfecta De Dios Así que No es en tu tiempo Sino en el tiempo De Dios Tú sigues firme Sigue actuando Con autoridad Que lo que te robaron Va a venir a ti En el nombre De Jesús Esa salvación En tu familia Que estás esperando Si tú actúas Con autoridad Con tu ventana Cerrada Va a venir a ti No te preocupes No te desespere Pero espera En el tiempo De Dios A los siete meses Al tiempo De Dios Llegó el arca De nuevo ¿Cuántos son los que creen Que Dios está con nosotros? Dios está contigo Para cuidar Todo Todo lo que te pertenece Esto me recuerda Ya terminando Creo que le había contado Al pueblo anteriormente De la ancianita Que estaba allí En la iglesia ¿Verdad? Y había dejado De ir a la iglesia Por un tiempo Y el pastor dijo Ay señor ¿Y dónde está la ancianita? Hay que irla a visitar Se fue a visitar A la hermanita Hermana ¿Por qué ya usted No viene a la iglesia? Usted sabe que por allá Por el Salvador Y Guatemala Venezuela O en Puerto Rico Todos esos lugares ¿Verdad? Nos gusta muchas veces Tener las gallinitas Y los animalitos Por allí Y pues la ancianita Tenía sus gallinitas Allí Le dijo Hermano Mire que yo Cada vez que me voy Al culto Los ladrones Se me meten Y me roban Las gallinas Tengo que cuidar Las gallinas Y el pastor Mire se le bajó La unción Y dijo Hermana Yo le prometo Que Jesús mismo Estará aquí Dios mismo Estará aquí Cuidando a sus gallinas ¿Cuándo creen Que Dios nos cuida Las gallinas también ¿Verdad? Oiga la ancianita Se puso contenta Pues vámonos Para el culto El domingo Se fue para el culto El domingo Y el culto Estaba así Encendido Como está en este día Y el predicador Cayó en la unción Y dijo Dios Está aquí Y la anciana Se levantó Y dijo Ay si está aquí Me dejó sola Las gallinas Me voy No pero no es así Dios está En todas partes Él es omnipotente Omnisciente Y omnipresente Y está contigo Para que no te roben La bendición Dios les alabanza Al Señor Que les vuelve Y cuando uno espera En el tiempo de Dios Capítulo 6 Nos enseña Que el arca De Jehová No vino sola Sino que vino Con mucho oro Y con mucha plata Lo que te robaron Cuando tú lo proclamas Con autoridad Con tu ventanita Cerrada Humildemente Delante de Dios Viviendo en santidad Y esperas En el tiempo de Dios Lo que te robaron Te vendrá Mucho más multiplicado Cuando Job Recibió la bendición Mucho más Fue multiplicada La bendición Que tiene Que la que tenía Así que Dios Quiere bendecirte Dios quiere que vivas En victoria Mujer Dama Joven Caballero Es tiempo de vivir En felicidad Depresión No Tristeza No Felicidad Eso es lo que Dios quiere Vive en gozo Vive en poder La sanidad Es para ti Si tú crees Que la sanidad No es para ti Pues estás equivocado Para ti también Porque toda dádiva Y todo don perfecto Como comenzamos el mensaje Desciende del cielo Del padre de las luces En el cual no hay mudanza Ni sombra de variación La salvación Es para ti El gozo También es para ti La victoria en el Señor Es para ti Proclama hoy Lo que es mío Es que Mío Ponte en pie En este día Y dale las gracias Al Señor